Saludos a todos los que ven los videos, muchas gracias. Sale, hoy en la mañana fuimos a visitar el puente del amor, ahí donde los enamorados ponen sus candados. Van y sellan su amor con un candadito. Y ahí dice la tóxica, tú eres mío, ya no te voy a soldar. Así de que, está chido el puentecito, dicen que fue fundado en el 2012, que supuestamente le copiaron a uno que está en Italia, por la segunda guerra mundial, que regresaban e iban, los que regresaban ponían su candado del amor. Así es mi raza, saludos y gracias a todos los que ven los videos, aunque son poquitos, pero son sinceros. Gracias. 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 Gracias.